en el día de la tierra vamos a sembrar estos orejeros hoy día de la tierra sábado 22 de abril de 23 en el guato por el doctor palao fundación de biodiversidad fundación monaya pajea fundación museos populares de colombia y nosotros vamos a sembrar pues en este día de la tierra estos ejemplares los orejeros día de la tierra hoy sábado 22 de abril de 23 en la fundación monaya la fundación universidad museos populares de colombia en este día 23 de abril 22 compañeros 22 de abril no pensamos elegante 22 de abril por el 23 esto va a ser un programa mentiroso hermano no puede decir mentiras hermano estamos el 22 se quiere hablar del día el idioma no hoy estamos el 22 22 de abril del sábado 22 de abril en medio de los partidos que se fue con ella acá bueno continuamos este sábado 22 de abril de 23 en el día de la tierra también va a sembrar árboles como ya como llama este árbol orejero orejeros traídos del parque regional serranía de las quinchas puerto boyacá le hacemos un saludo al compañero marroco quien fue el que nos entregó las seleccionadas semillas eso es el límite entre santander y boyacá no entre santander y boyacá bueno pero eso de puerto boyacá o sea la serranía cubre boyacá y santander si pero puerto boyacá está en el magdalena medio al lado del río magdalena bueno a los que no saben hombre voy a comer allá hoy en el día de la tierra estamos conmemorándola acá en el en base del río cañonalejo estos árboles orejeros van a perdurar aquí para siempre ya se sembró uno y aquí tenemos a matraca sembrando el otro cada uno hace su hueco cada uno siembra sus árboles en el día de la tierra día de la tierra pues se va a tener que bañarlo ahora oiga si es cazador se vete por allá por ese monte a coger cornices o estamos en el día de la tierra aquí con guato matraca fundación universidad fundación monaya fundación pajea fundación nueva luz museo borrante si lo ve anny andreas pilar isabela miembros del museo borrante si lo ve que viajan a medellín en los próximos días con la apuesta del museo borrante si lo ve y hoy sábado 22 de abril estamos en la siembra de los árboles en el día de la tierra con estos orejeros ahí ellos desde el límite entre el departamento Boyacá y Santander bueno guato ahí coja pues la esta para que a usted le toque el relevo pásenle la barra allá guato para el lado pásenle la barra guato que le toca guato pero le tocas acá guato por lejos o más allá donde él quiera pero más lejos 21 de abril de 2013 el día de la tierra no jura que no jura que este hermano es religioso bueno bueno aquí está aquí está el viejo guato también por allá está guato usted si va a jurar o no guato es católico sembrando los árboles en el día de la tierra con la fundación en Munaya donde sucedió biodiversidad a nombre del colectivo el círculo de pensamiento ambiental la jornada de siembra de árboles orejeros y que tenga la altura que va a tener el cierre claro y va a protegerla el espacio le pone una barrera al embalse bueno guato guato le corresponde la sembrada del tercero a guato le bató un porro para haber hecho de rostro raro continuamos por si lo decíste bien en el día de la tierra sembrando estos árboles aquí en el embalse del río Cañabaraleo sembrando los árboles en el día de la tierra acá en Siloé hoy sábado 22 de abril de 23 día de la tierra otro orejero más ya va el tercero el orejero de guato que perdura para toda la vida aquí le quedan las nuevas generaciones estos árboles traídos a este embalse del río Cañabaraleo en el día de la tierra hoy 22 de abril cuando el viejo guato sembrando el árbol orejero lo acaba de sembrar ¿cómo la vio ahí? bueno gracias al tornezo maravillo también que está arborizando está sembrando está siembrando en Siloé sembrando hoy domingo 23 de abril de 2013 ¿cómo la vio ahí? con ese orejero un saludo para donde son jaramillos estamos desde el embalse del río Cañabaraleo al fondo Mónaco el territorio que desarrolló donde son jaramillos y nosotros aquí siempre acompañando las siembras el día de la tierra el día de la tierra sembrándolo el Cañabaraleo un saludo para Don Nelson Jaramillo Estrada y aquí seguimos sembrando en Siloé y aquí seguimos sembrando en Siloé gracias a su iniciativa de sembrar árboles frutales de pancoger y nosotros continuamos con la siembra acá en la variedad de Siloé gracias Don Nelson por desarrollar las lomas de Mónaco de una manera ordenada protegiendo precisamente este medio ambiente acá en la ciudad de Cali 22 de abril de 2023 sembrando los árboles acá en el día de la tierra ¿vieron qué? estamos sembrando los árboles en el embalse del río Cañabaraleo en el día de la tierra este le toca al doctor Palau ¿ah? ¿está bien? Fundación Esmonaya Fundación Biodiversidad Fundación Madaluz Fundación Asociación de los Museos Populares de Colombia Fundación Pangea y el Círculo de Pensamiento Ambiental en el Día de la Tierra bueno ahorita el otro hueco ahí ¿para a los juntos? ¿cambiaran como quiera? ¿sí? cada uno entras en un espacio Juro fielmente En el día de la tierra Cuidar este árbol Hasta el último día de mi existencia Se volvió católico y rezandero El compañero Tanto que habla que no es católico y no es rezandero Y acaba de rezar ¿Los juramentos no son religiosos? Sí, ¿cómo que no? Lo inventó el hombre Para dominar a la humanidad Jure, rece, comprometase ¿Y otro dónde va? Pues para el lado de allá, mira Allá, en ese otro lado Continuamos en el día de la tierra Y la siembra de orejeros Acá en los límites del embalse del río Cáñebreo Ese es el de Solangi En el día de la tierra Sembrando los orejeros Que vienen de Santander y Boyacá Límite de Santander y Boyacá Hay un dicho que hice Que siembro un árbol Escribo un hijo Y escribo un libro En el día de la tierra ¿Es una matera? Sí ¿Esto es tierra para arrancar? Venga, venga, venga Levántenlo, levántenlo ¿Qué? Yo lo voy a sembrar usted Lo voy a sembrar el Solangi Y ahora le toca a Valentina Para que le diga a los compañeros Que ya ha sembrado un árbol Le falta escribir un libro Sí Pero no en el día de la tierra Imaginen Es en el día de la tierra La fundación es Monaya Fundación Biodiversidad Fundación Nueva Luz Museos Populares de Siloé Museos Populares de Colombia Museos Populares de Siloé Pangea El Círculo de Pensamiento Ambiental En el día de la tierra Sembrando estos árboles acá En Bueno, ¿cubre a usted? Finalmente Proteger ese árbol Hasta los últimos días de su existencia Que no Es un mundo disidente Bueno, el día de la tierra Pero la gente no está muy convencida Venga pues, vale Lo dicho y que ve Vale, vale Estamos en el día de la tierra Y ahorita le toca a Valentina Sembrar el árbol Que lo va a sembrar con el perro ¿Cómo que llamas el perro? ¡Bú! ¡Bú! ¡Bú, el bú! El búgalú ¿Qué ojo búgalú? Va a tener ahí Pondería de mierda No van a ganar los milagrados oficiales Bueno, en el día de la tierra Y le toca ya a Valentina Sembrar su árbol El día de la tierra Que le haga buena cara Para que el hombre Le permite al árbol Le medir Eso, pero el derecho No va a dejarle tortillo Sale como guato tortillo No, no queda tortillo No, no queda tortillo No, no queda tortillo Sí, pero échale la tierra Échale la tierna No le vas a echar a esa mierda de vaca que lo quema Sí, pero seca Bueno, hemos concluido la jornada del día de la tierra Sembrando seis orejeros Bueno, pero venga, jure, vea Diga ahí, este es mi árbol Ahora, vea que usted va a jurar por su familia Mira, venga, tuve una foto al lado del árbol suyo, por lo menos Y con el perro vaya, o crees para que el jure está, para que el jure está Ese sí jura Para que mieta Siéntese ahí, siéntese ahí No, mano Usted no le hagas caso a nadie, hermano Usted en el día de la tierra no le hagas caso a nadie, hermano Bueno, terminamos esta jornada de siembra La mona, la mona, la mona, la mona y el terreno